Hola amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de una ciudad muy enigmática, una ciudad que para muchos es punto de referencia, Niza. Niza, que es una ciudad francesa. Primero que nada tenemos que empezar diciendo que está en el departamento de los Alpes Marítimos, en una región bellísima de Francia, que es la región de Provenza, Alpes, Costa Azul. Y pues además de que es la capital, vamos a llamarle turística de toda esta zona, debido a su posición bastante conveniente en el mar Mediterráneo, pues también está a 30 kilómetros de la frontera con Italia y solamente a 20 kilómetros de la frontera con Mónaco. Niza tiene a su vez un aire bastante interesante, debido a que es la capital histórica de esta región y estuvo ligada a Italia hasta su invasión y anexión francesa en 1860. Una parte de su población conserva el dialecto nizardo, una variedad de la lengua ligur fuertemente influida por la lengua occitana después de 1860. En zonas cercanas a la ciudad se habla variantes de ligur, incluyendo la monaguesca y la del Valle del Roya. Es muy probable que en la Edad Media el ligur fuera la lengua vehicular de la ciudad. Y pues eso es bastante interesante porque nos lleva a ver cómo a pesar de ser una ciudad francesa tiene orígenes bastante mediterráneos. Y una cosa también muy interesante de esta zona del país galo es, además de su proximidad con Italia y por supuesto su cercanía con Mónaco, pues también al estar en toda esta riviera francesa es muy cercana a la ciudad de Cannes en español que es Cannes en francés y también un poco más retirado pero no tan lejos de la ciudad de Marsella. Niza a su vez pues obviamente ha sido una ciudad bastante disputada. Por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial el aeropuerto fue requisado por la aviación militar francesa y pues cuando la guerra estalló en septiembre de 1939 Niza se convirtió en una ciudad de refugio para muchos extranjeros desplazados similar a lo que sucedió en Marsella y esto fue principalmente con judíos que huían de la progresión nazi en Europa del Este. Y bueno desde Niza muchos buscaron refugio aún más en las colonias francesas en Marruecos y América del Norte y del Sur. Después de julio de 1940 tras el establecimiento del régimen de Vichy que era partidario y satélite del Reich alemán se produjeron varias agresiones antisemitas que aceleraron el éxodo desde julio de 1941 y continuando hasta 1942. El 26 de agosto de 1942 alrededor de más de 650 judíos de origen extranjero fueron detenidos por el gobierno Laval e internados en los cuarteles Aubert. De estos alrededor de 560 fueron deportados al campo de internamiento de Transi el 31 de agosto de 1942. Debido a la actividad del banquero judío Angelo Donati y del fraile capuchino Père Marie Benoit, las autoridades locales obstaculizaron la aplicación de las leyes antijudías Vichy. De hecho durante la guerra el banquero judío Donati ayudó a numerosos judíos a huir de la política antisemita francesa hacia Italia. Sin duda este tipo de hechos marcaron para siempre la historia de ciudades europeas como es el caso de Niza. Para el año 2000 la Unión Europea firmó en la ciudad de Niza un tratado que afecta profundamente a las estructuras y gobierno de la Unión. En febrero del 2001 los líderes europeos se reunieron para negociar y firmar lo que ahora es el tratado de Niza en el que se aprobó la modificación de las instituciones de la Unión Europea. Para el año 2010 las autoridades francesas quisieron celebrar el 150 aniversario del referéndum de la Unión del Condado de Niza a la República Francesa. Y bueno, a final de cuentas los años van y vienen. Es importante mencionar también el lamentable atentado terrorista en la ciudad de Niza el 14 de julio del 2016 en donde lamentablemente hubo una multitud arrollada por un camión en el paseo de los ingleses que disfrutaban del espectáculo de fuegos artificiales durante la celebración del Día de la Bastilla, la celebración nacional de Francia. Lamentablemente esto provocó la muerte de más de 80 personas. Y bueno, así es esto. Niza es una ciudad que se repone de todas las crisis que ha tenido. Es una ciudad maravillosa como pueden ver en estas fotografías en un viaje que tuve la oportunidad de hacer en el año 2014. Sin duda alguna es una ciudad mágica. Tiene una multiculturalidad que la hace bastante mediterránea y al mismo tiempo tiene un, vamos a llamarle un cejo de historia bastante enriquecedor. Muchas culturas se entrelazan en Niza y la hace una ciudad única en muchos sentidos. El tener prácticamente el inicio de los Alpes a muy pocos kilómetros y las maravillosas costas del Mediterráneo, pues la hacen estar en una ubicación privilegiada. Por supuesto que una de las formas más fáciles de llegar a Niza es desde París vía tren y es bastante interesante descubrir esta ciudad europea. Desde mi punto de vista yo me llevé una sorpresa interesante. No tenía, a lo mejor vamos a llamarle la expectativa de lo que conocí, muy diferente a lo que yo pensaba que iba a conocer y por supuesto que es una de las ciudades que volvería a repetir. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Au revoir. Dejame un like sobre este video y suscríbete al canal. Gracias de nuevo y nos vemos pronto.